Hola, bienvenidos a la Biblioteca Pedro Bosch Guimpera del Museo Nacional de las Culturas. Mi nombre es Angélica Camargo y soy parte del personal de esta hermosa biblioteca. La exposición bibliográfica que presentamos el día de hoy hace alusión al Día Internacional del Libro y los Derechos de Autor que se celebran el 23 de abril en conmemoración a varios escritores, entre ellos William Shakespeare, Miguel de Cervantes Saavedra. Las obras que presentamos tienen que ver con ellos, pero también con la historia del libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!